Eiza, muchas gracias por cocinarles a nuestros jueces. ¿Por qué no les platicas qué hiciste? Hice una versión del pollo tikka masala. No es tradicional y decidí utilizar arroz instantáneo y pollo asado. Ambas cosas me ahorraron mucho tiempo. ¿A qué te dedicas? Trabajo en educación especial y ayudo a niños con problemas de aprendizaje y discapacidad. Eso es tener vocación. Lo disfruto. Sé que no podría comer pollo tikka masala en un restaurante para tres personas por 20 dólares. Hiciste un buen trabajo. Gracias. Es arroz instantáneo, es esponjoso y lograste que tenga una textura con la salsa espesa. Fue muy inteligente que pusieras hierbas frescas encima. Parece como si no hubieras utilizado algún atajo. Pero honestamente, me encantaría cenar esto todas las noches. En serio. Te tomó solo 20 minutos hacer este delicioso platillo. Es fabuloso. Fue muy astuto utilizar pollo asado porque sabe bastante natural y me encanta cómo mantiene el calor, pero creo que el pollo asado combinado con la salsa lo hace un poco salado. Supiste cómo ajustarte y ahorrar el dinero a la perfección y además quedó delicioso. Tu atajo me llevó directo a la India. Estoy muy satisfecho con esto. Muy bien, Neisa, gracias. Gracias. ¿Jueces? ¿Listos para la próxima cena? ¿Quiero un poco para llevar? ¡Ay, sí! Hay que llevárnoslo. Brandy, platícanos qué cocinaste. Mi famoso plato de autor es una sopa de tortilla y pollo. Utilicé un pollo asado entero y un paquete de condimentos para tacos que ahorra tiempo y que también le da mucho sabor. Espero que lo disfruten. Y Brandy, eres maestra de secundaria, ¿no? Enseño historia del mundo y también economía. Es probable que si enseñas economía tienes un poco de ventaja para lograr comprar todo con 20 dólares. Mis chicos están acostumbrados a escribir todo lo que comen durante la semana y hacer su presupuesto. ¡Ay, qué lindo! ¡Bien hecho! Tu plato es algo nostálgico por la forma en que te vi prepararlo. Cuando era niño solía comer una sopa similar. Me gusta que es como un caldo y es viscoso también y tiene queso crema encima. ¡Queso crema! Sí, y tiene demasiado sabor. Lo hiciste bastante bien. Gracias. Fue muy astuto usar condimento de tacos porque el condimento para tacos por sí solo no es lo mejor, pero sí te da la impresión de que hay algo por ahí. Utilizaste bien los ingredientes para la sopa, pero me gustaría regresar a la cocina para darle un poco más de sabor, un poco más de calor, un poco más de boom, pero es delicioso. Gracias. Es nuestro segundo pollo asado y fue una buena idea solo utilizar la carne blanca y encima el queso crema. Tiene todo el sabor que debería tener cualquier carne, aunque me gustaría que pareciera más sopa. Cierto. No como un estofado. Lo entiendo. Pero es impresionante la cantidad de ingredientes que utilizaste. Usaste lo que estaba en la despensa y los atajos. Es un excelente trabajo. Fue muy, muy astuto. Bien hecho, Brandy. Gracias. Es una de las comidas que más preparaba mi abuela. Es carne molida con pimiento, cebolla, ajo y banana. Espero les guste. Hice mi propio sofrito y usé cosas de la despensa para ahorrar. Es comida cubana reconfortante. Es picadillo. ¿Sientes que hace falta la guayaba que no pudiste usar? Sí, pude haberle puesto un poco encima para contrastar lo dulce con lo salado. La carne molida es un poco controversial para mí a veces porque los cocineros nos esfuerzan. Y tú le diste tanto sabor que me dan ganas de simplemente es deliciosa. Salsa. Salsa. Sí, pagar salsa. Salsa. Esto podría ser una empanada rellena de pimiento. Además, todo el sabor es fantástico. Me gustaría un poco más de acidez y tal vez algunas hierbas. De acuerdo. Para mí, la carne molida es maravillosa. Me encanta. Supiste ahorrar bien tu dinero con el atajo de arroz instantáneo. Y quedó increíble. La textura es fabulosa. Hiciste el sofrito y no lo compraste. No es muy ácido como si fuera de una lata, pero lograste que tuviera un sabor bastante especial. Me encanta lo fresco que sabe todo. El único problema es que me hubiese gustado con más banana. Sí, pude haber comprado otra banana. Fuiste capaz de mezclar muchos sabores y en tan solo 20 minutos. Es fantástico. Sí siento que le falta la guayaba porque está muy sazonado y un poco de dulce para equilibrarlo hubiera sido bueno. Aunque es una comida que conquistó mi corazón y sé por qué a tu familia le encanta. Gracias. 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 Gracias.